La luna de Barranquilla Juan de la Cruz Piña Valderrama nació en el hogar de Juan de la Cruz Piña y Blanca Rosa Valderrama el 18 de junio de 1951 en San Marcos Sucre La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla Su pasión por la música la desarrolló siendo muy niño al lado de su padre quien fue el fundador de la agrupación Juan Piña y sus muchachos con la que el niño Juan Piña grabó su primer disco como corista a la edad de 11 años Nací en San Marcos, me hice profesionalmente músico en Medellín y Barranquilla me ha dado todo musicalmente, artísticamente, a través de los congos de oro a través de nuestro equipo junior y por ende el último premio que recibo en nombre de Barranquilla es el Grammy Latino Durante su exitosa carrera musical, hizo parte de diferentes orquestas y agrupaciones con las que ha recorrido e interpretado buena parte de la música de la región Caribe colombiana desde música sabanera, pasando por vallenatos, ritmos de pitos y tambores y música tropical Este año se conmemoran los 50 años de la grabación del tema La Luna Barranquillera que con su aguda y potente voz internacionalizó La canción La Luna de Barranquilla para mí, yo pienso que es la canción más hermosa que compuso Esthercita Forero en todas sus composiciones sin desconocerla, Guacherno y otras, pero ella en esa canción refleja que La Luna de Barranquilla es diferente a todas las demás lunas Por eso, Juancho, queremos darte las gracias por los aportes a nuestra música popular y a este territorio creativo porque sabemos que la alegría de crear empieza por uno y tú, sabiendo que uno es quien escribe la historia de su ciudad decidiste hacer parte de la historia musical de Barranquilla Felices 201 años, Barranquilla